Entonces, ya he mencionado justo este tema, y hablando ya del tema de las planificaciones que tú lo mencionaste también, lo que yo sugeriría a una pareja, a una familia, y dependiendo de qué situación de ellos se encuentren, ingresos que tengan, si ellos son una familia capaz de edad de 30, 40 años, si tienen o no tienen familia, pero cualquiera que, hijo me refiero, cualquiera que sea la situación, es importante lo que voy a decir a continuación, que comiencen a recopilar toda información, en este caso, sobre gastos que tengan. Normalmente a veces por hábitos, no tenemos los hábitos de registrar nuestras transacciones, por decirlo así, o si no a veces tenemos el mal hábito, hombre o mujer, que compraste algo, agarraste ese comprobante, llámese factura, voucher, lo hiciste añico y lo botaste, no lo anotaste, ¿ya? Luego nos quejamos de que no sabemos cómo se va el dinero, nos decimos a veces, no me alcanza. Entonces, para poderlo primero saber, al menos identificar, es registrar esa información. Como tú dijiste, ¿cómo uno lo puede hacer? Puede hacerlo en papel, en servilleta, en hoja de cálculo, o si no, aprovechando, por ejemplo, la era digital, por ejemplo, yo utilizo una aplicación que se llama Money Pro, es muy buena, y se me hizo ya el hábito ya de algunos años que cuando realizo una transacción, lo anoto. Entonces, por ejemplo, en este tipo de aplicaciones, es como cuando tú estás chateando, igual lo registras, no pierdes nada, es algo cuestión de segundos, pero te das cuenta que pasa un mes, pasa el año, y tienes absolutamente todo por categorías, cuánto gastaste en alimentos, cuánto gastaste en entretenimiento, cuánto gastaste en... y ya tienes una idea realmente por dónde se te va el dinero, ¿ya? Entonces, esa es una manera muy buena para luego después crear un presupuesto. Y de la forma como yo al menos lo manejo, en mi familia, ¿no? Es que yo lo categorizo los gastos. Yo los creo, lo imagino que es categoría de gastos, necesidad, gastos, deseos, gasto hormiga, y gastos productivos. Los tengo categorizados. Entonces, para mí, los gastos de necesidad, yo pongo todo rubro, que sean, ya sean variables o fijos, pero los que son los básicos, por ejemplo, todo lo que uno cree que es lo que necesitas, que para ti, para vivir o para tu familia, lo básico. Es que sí o sí tienes que pagarlo, así sea que no te guste, pero tienes que pagarlo. O sea, todos esos rubros, ponerlo ahí. En el tema de incancio de los gastos, deseos, claro, son los que eso nos da felicidad y todo, pero a veces mucho exceso de felicidad, si lo ponemos de esa manera, tampoco es bueno. En otras palabras, darnos una vida de lujo que todavía no nos podemos dar. Tampoco es bueno. A veces las personas se hacen llevar por ciertas apariencias, qué sé yo, quieren aparentar, y esto también afecta a las finanzas personales. Entonces, ahí también poner todo ese tipo de rubros. Salidas, o esas comidas que tú mencionas, o ciertos vicios, salir a tomar, qué sé yo. Otro aspecto, muchos viajes, por ejemplo, que nos hacen feliz, que es muy bueno, y que, de hecho, todo eso nos merecemos. O sea, todos estamos aquí para ser felices, pero hay que ser conscientes de que si podemos o no llegar a poder pagar o darnos ese gusto de hacer ese respectivo gasto. De ahí, por ejemplo, vienen también lo que son los gastos hormigas, que son esos gastitos que uno no se da cuenta y que no los controla, porque como son tan pequeños, pero, por ejemplo, no sé si es que alguna vez uno se ha puesto a revisar cuánto es lo que te cobra o te debita el banco por cada transacción online que realizas o por cada sacada de dinero. ¡Qué terrible! Yo, por ejemplo, porque ya tengo años, yo lo he hecho. A mí se me ha hecho alrededor de 300 a 400 dólares. Son 400 dólares en el año. Entre 40 centavos que te cobraban acá, 22 centavos de acá. Entonces acá, cuando me di cuenta, ya depende igual de cada persona, pero me resultaba demasiado. Entonces tú dices, con 400 dólares yo puedo hacer tal cosa. Te puedo comprar acciones ahorita a Disney, por ejemplo, hoy TNT, y estoy ya ganando hasta dividir. Y entonces, la idea realmente es, si lo puedes minimizar, perfecto. Porque hay cosas que no lo puedes tampoco ocultar o eliminar, pero al menos que sepas a dónde se te está yendo el dinero. Y la otra categoría que yo lo pongo, que para mí es importante, son los gastos productivos. O sea, por más productivo que sea, igual sigue siendo gasto. No quiero filosofar diciendo que es una inversión, igual es gasto. Y esto quiero decir, son gastos que te producen a ti, que te hagan crecer más como persona o como profesional, y también puedan aportar a los demás. Entonces, para mí, gasto ahí puede ser lo que, por ejemplo, tú tienes con tu fundación, ayudar a los demás. Si tú quieres donar, si tú quieres ayudar a la iglesia, a otras personas, entonces, después pones un presupuesto de mensualmente dar. Aunque tú sabes que no solo es dinero. Dar tu tiempo creo que es lo más importante, pero igual el dinero a todo el mundo le cae bien. Al igual también de poner gastos ahí, como a lo mejor, cursos, que es estar siempre activo y estar innovándote cada vez. Entonces, puedes estar con cursos o comprando libros. Entonces, son esos rubros que tú los pones ahí. Entonces, todo lo que realmente te pueda aportar un nutricionista, si puedes pagarlo, un gimnasio, todo lo que te sume serían gastos productivos, pero igual tienes que controlarlo. Pero peor sería que tú pagues en cambio y no lo aproveches. Ahí se convierte gasto, gasto. Entonces, si tú tienes esas categorías, al menos como yo lo tengo en mi familia, tengo una visualización más concreta de dónde se va el dinero. Si yo veo que realmente está mismo enfoque el tema de los gastos necesarios, entonces, estoy bien, no pasa nada. Si veo que se me están cremando mucho los gastos deseos, entonces, con esta situación, que veo que está muy bien, entonces, tengo que bajarlo. Tú mismo mencionaste, hay que pagar esto, si tengo que reducirlo, redujo. Después habrá el momento de seguir disfrutando. Entonces, ese sería, para mí, un gran paso para cualquier familia que pueda directamente identificar los gastos. Para luego, el siguiente paso, crear ya lo que tú conversaste acerca del presupuesto. Que el presupuesto no es nada más que como una ruta, un plan de ruta de venir y comprometerse. Porque, como tú dijiste, en Excel, en un papel, uno lo puede anotar todito, todo aguanto. Pero realmente, y aquí va para mí, la clave importante de crear un excelente presupuesto. Que se complemente papá y mamá, esposo y esposa. No solo hacerlo uno, sino los dos. Que exista esa comunicación, como tú lo conversaste con tu esposa, que lo hace. Porque si tú solo lo haces como para ti, o lo que tú creas, y uno no está alineado con la pareja, hombre o mujer, es difícil que realmente se llegue a concretar. A lo mejor uno sea el derrochador y tu pareja sea la más conservadora. O viceversa. Entonces, a lo mejor tú tienes todo organizado, ya uno ya tiene más planes, se pone objetivos, y cuando al final no se cumple. Y uno se irrita. Y ahí, lamentablemente, uno de los casos de problemas matrimoniales, a veces es por el dinero. Pero realmente no es en sí el dinero, es por la comunicación. A veces se oculta. Entonces, esa parte creería que es fundamental. O sea, nos guste o no, pero es muy importante la comunicación en la familia, en la pareja, y para poder crear un buen presupuesto y continuar con la planificación que estamos conversando.